En Madrid ha terminado la reunión que han mantenido durante algo más de una hora la consejera de Economía y el presidente de Endesa. El gobierno de Aragón quiere saber cuáles son los planes de la compañía para la central térmica de Andorra. Noemí San Juan, Marta Gastón ha dicho al salir que la eléctrica se ha mostrado receptiva a sus demandas. El gobierno de Aragón y Endesa tienen un objetivo común, alargar la vida de la central térmica de Andorra. Así se lo ha trasladado el presidente y el consejero delegado de la empresa a la consejera de Industria del gobierno de Aragón. También le han dicho que para ello es necesario que haya un gobierno central en firme, que no esté en funciones. Un gobierno en firme que negocie con Bruselas las ayudas necesarias para compensar a Endesa por la inversión que tiene que hacer en la central. Recordemos que la entidad tiene que invertir en la térmica de Andorra 230 millones de euros para adaptarla a los requisitos medioambientales de la Unión Europea y así prorrogar su vida útil más allá de 2020. Además, los directivos de Endesa les han pedido a los representantes aragoneses que impulsen un gesto de apoyo unánime en las Cortes de Aragón, ya que dicen en Bruselas este tipo de gestos. Se valora mucho. La empresa nos ha trasladado que necesita la existencia de un gobierno en firme. Habían estado meses atrás negociando con el gobierno, posteriormente en funciones, la posibilidad de recibir ayudas por parte de Europa. Precisamente hoy ha finalizado el encierro de 48 horas en el Ayuntamiento de Estercuel, en Teruel, de representantes políticos y sindicales de las cuencas mineras. De esta manera, iniciaban el calendario de movilizaciones previsto para seguir reivindicando soluciones a la crisis del sector minero. El próximo 10 de octubre, la Mesa por el Futuro de Andorra se reunirá también en Madrid con el consejero delegado de Endesa en España.